¿Qué hay chicos? Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que todos y cada uno de ustedes estén bien. Chicos, el día de hoy vamos a ver un ADC muy, 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 muy bueno y que le gusta a muchos de ustedes, que es el caso de Bane. Si estás aquí es porque deseas subir en Rankets jugando a The Carry y quizás a la misma Bane, ¿verdad? Ya que este video sirve para todos. Miren qué agresividad, miren qué agresividad, miren. Va contra un Draven. Vuelta el Draven. Se la saca el Draven. A ver al Rakan. A ver si se la saca el Rakan. Ay, Rakan. Ok, se escapó el Rakan, chicos. Como les decía, chicos, si están aquí es porque quieren aprender a jugar ADC y mejorar como jugadores del Bane, chicos. Lo que es el posicionamiento, caiteo, haz-hiteo, ¿verdad? Son conceptos básicos del ADC. Que todos los ADC deben de saber. Recuerden, posicionamiento que es posicionarte de una manera donde puedas ubicarte y pegar la mayor cantidad de daño posible sin recibir tanto daño. Recuerden que el ADC es el foco de atención del equipo enemigo porque el ADC de por sí es un punto débil del equipo del equipo. Entonces, el ADC lo borran, lo borran fácilmente. Entonces, tiene que saber posicionarte cuando veas el kill, la composición enemiga y así no te maten tan, tan, tan rápido. Bien, que eso es lo que quiere mantenerte mucho tiempo con vida. Excelente. Excelente. Lo mata. ¡Bam! Se la saca. Perfecto. Bien. Bien. Agresivo. El Draven quiere matar. Lo pegan de la pared. ¡Bum! Doble kill. 3-0 al minuto 3, chicos. Estamos en el servidor coreano aquí. Un jugador llamado Amby Amby, qué sé yo. En fin, chicos. Sé que ustedes están aquí porque quieren aprender a jugar ADC. Mucha práctica. Mucha práctica con los ADC y con el caiteo. Les recomiendo que entren a la herramienta de práctica y pongan un muñeco de esos enemigos para que así ustedes puedan practicar el caiteo, que es muy, muy importante. Bien. Entran agresivos. Recuerden que el juego de Draven de por sí es agresivo. Por eso el Draven siempre va hacia adelante. Miren. Miren cómo un Draven 1-2 metiendo muchísimo daño. Y la Draven... Y ya tiene la... El calcash de mediodía. Ya tiene la... 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 La ven. Y como quieran, miren cómo sale huyendo ese Draven. Bueno. Bien. Bien. Excelente. Miren. Eso es posicionamiento, chicos. Es lo que les digo. Eso es posicionamiento. Pegando daño desde ahí atrás. Donde no pueda ella recibir daño. Bien. Perfecto. No podemos mover mucho la pantalla, chicos. Estamos viendo este gameplay desde Pro-Korean Gameplays, chicos. En YouTube. En YouTube. Sigan su canal. A veces lo veo ahí cuando... Veo los gameplays ahí. Cuando el... El modo espectador se me frisa. Siempre lo pongo ahí. Busco un gameplay del cual le quiero hablar de... Hablar, perdón. Para que aprendan los conceptos de... De estos jugadores que... Son... Son tan buenos en solo queue. Y podamos nosotros subir como jugadores en solo queue. Aparte de... De... De los conceptos de Adi Carry. Dígase el posicionamiento. Se lo repito de nuevo. Caiteo. Caiteo. El farmeo. Control de oleadas. Y posicionamiento. ¿Verdad? Creo que no repetí ninguno. ¿Verdad? Eh... Que son muchas cosas. También debes saber los conceptos básicos ya de... Que... Que tienen que hacer todas las líneas. Dígase comprar su pin. Comprar tu wall. ¿Verdad? Tu... Tu pin. Para tener... Para que no te vayan... A gankear. Siempre comprar un pin. Siempre que cuando puedas. Eh... No es solamente... Eh... Eh... El rol del soporte. Comprar el pin. Todos deben comprar el pin. Excelente. Como es de esta leona. Lo que se aprovecha la main. Pega lo pin. Pegó un minion. Wow. Fue que se movió el dracan ahí. Excelente. Muy agresivo las dos líneas. Eh... En verdad el CC de leona... Eh... Hace que... O sea... Ben aprovecha mucho el CC de leona. Bien. Se lo lleva la leona ahí. Al soporte. Bien. Ah por allá atrás. Está la Zoe. Bien. Uh... Ya está imparable. 5-0 temprano. Chicos. Uff. 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 Muy muy agresivo esta Ben. Chicos. Es importante chicos. La agresividad con Ben. Ben es un personaje de late game. Con... Uno de los mejores late game. Del juego. Tiene mucho daño en late. Pero cuando saca ventaja. De verdad. Bien flashea. Uff. What? Salió más agresivo de lo que pensé de tipo chicos. De verdad que sí. Eh... El juego agresivo. De verdad. Es fuerte. Es fuerte. Y más cuando tú sabes lo que haces. Eh... Es bueno que lo pongas en práctica. Usualmente los jugadores de elo bajo. Dígase hierro, bronce, plata, oro. Eh... Ya en oro mejoran un poquito. Eh... No tienen mucho conocimiento en ADK. Concerniente a estos conceptos. Eh... Que son muy importantes. Que si tú lo pones en práctica. Es algo que no lo vas a aprender de la noche a la mañana. Pero con mucha práctica. Le vas a llegar. Y va. Y te va a empezar a salir. Te va a empezar a salir natural. Eh... Todos estos conceptos. Bien. Eh... Que es lo que queremos. Bien. Ya tiene una... La bota de velocidad de ataque. Tiene la picacha. Y la capa esa. Que le da crítico. Bien. Incented ulti. Bien. Perfecto. Bueno. Pega. 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 Se lo lleva. Velocidad de movimiento al máximo. Ustedes saben que la pasiva de Ben hace que ella... Eh... Coja velocidad de movimiento cuando va persiguiendo un enemigo. Eso... Por eso a Ben casi nadie se le escapa. De verdad. Y un ADK que mete mucho, mucho daño verdadero. Si se fijan... Eh... Bueno. No pueden verlo porque mi cámara está ahí. Pero ya está subiendo todo a la W. Todo a la W. Para... Al daño verdadero. Bien. Se fue. Matan a la Leona ahí. La ha hecho a la Leona. La persiguen. Sí. La mataron. No. No la mataron. La mataron. Sí. Sí. La otra la mataron. Bien. 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 Perfecto. Ya tiene el Mata Kraken. Eh... Ese Mata Kraken con ella es prácticamente un ítem perfecto. Ya que con su pasiva del daño verdadero y la pasiva del Mata Kraken de verdad que ella mete mucho daño. Bien. Miren. Miren. Y bien. Hacia atrás. Uff. Uff. Pero que bien que acaiteó ahí ella, eh. De verdad que la mueve excelente. Se nota la cantidad de práctica que tiene con este campeón que es algo que le aconsejo a muchos de mis seguidores que trato de ayudarlos a que aprendan a jugar al solo queue. Que considero que el solo queue es un juego diferente, totalmente diferente. Hay que tener un mindset, una mentalidad muy pero muy positiva para subir en el ranking en este juego. Eh... Le aconsejo siempre que jueguen un campeón. Si estás en... En bronce, o hierro, o plata. Jueguen un solo campeón. Y quizá un secundario. Porque es cierto que a veces te cogen tu campeón. El mismo sistema de juego. Pones jugadores que te cogen tu jugador o te lo banean. Tu campeón. Pero dedíquense al 100% a un campeón. Así cuando ya potencien ese campeón se le hace más fácil aprender a jugar a otros campeones. Es un consejo que lo digo en todos mis videos. Y creo que le va a resultar a ustedes. ¿Por qué no? Si le va a resultar chicos. Bien. Bien. Pega. Ultimate. Bien. Miren el daño de esa bane, chicos. Miren el daño. Doble. Pega lo de la pared, hombre. Bien. Triple kill. Excelente. 11-1 al minuto 10. Muchísima ventaja. Quiero que aprendan de la... No tengan miedo al jugar bane. Tienen que saber tradear. Tienen que saber tradear con el oponente. Usualmente cuando el ADK enemigo... Cuando uno de tus minions está muriendo, el ADK enemigo va a venir a querer darle el último golpe a ese minion. Cuando él le vaya a dar el último golpe, pégale a él. Pégale. Que él no le va a dar tiempo de pegarte a ti. Eso se llama tradeo, chicos. Es importante tradear. Bien. Aquí va llegando a la línea. Se compró aquí el fervor para tener más velocidad de ataque y crítico. Bien. Se lo llevó aquí la... El jungla se llevó la kill y lanza heraldo para inmediatamente snobolear esa línea. Snobolear esa línea. Y ya que es una línea ganadora. Los que juegan en jungla sabrán eso. Es una línea ganadora y puede después la main moverse a otra línea a tratar de seguir snoboleando. Va a seguir farmeando 103 minions al minuto 11. De verdad. Va muy rápido la partida. Yo juega muy rápido porque inmediatamente se tiene la ventaja. Se aprovecha, chicos. Bien. Toma. 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 ¡Bum! ¡Uuuuh! Es que ya tiene mucho daño velocidad de ataque. Miren eso. Miren. ¡Miren! ¿No Irelia? Irelia. Si no, Irelia. A tu casa, Irelia. Bien. Perfecto. Te fuiste. Esta es la main, chicos. Muy, muy rota. Una de las mejores main de Corea. Excelente. Excelente jugabilidad. Excelente manejo. Es algo que quiero que aprendan. Tengo muchos videos. Tengo una lista de videos de ADK. Y se la dejaré al final del video. Va a ir saliendo ahí abajo en un tag. O quizás a partir de ahora. Una lista de las guías, de las video guías. O sea, los gameplays que analizo sobre ADK. Y miren cómo va rastreando aquí a este. Lo pega. Espera que se vaya la E. Y vuelve y le pega. Good, 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 good. Excepcional esta main, chicos. De verdad que sí. Me encantó lo que hizo ahí. Tengo listas en el canal. Suscríbete. Comenta. Comparte si te gusta nuestro contenido. Y lo más importante. Enciende la campanita para que sepa cada vez que subo un video nuevo. En mi canal. Ustedes entran al canal. Buscan listas. Buscan listas. Y ahí tenemos listas del top lane. Del mid lane. De ADC. De soporte. Y guías del solo queue. Donde están todas mis guías de jungla. Pueden. También tenemos guías para aprender a jugar LOL. Tenemos reacciones. Tenemos noticias. Este es el canal más completo. Chicos. Y gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Este es el canal más completo. De verdad que sí. Y espero que con su apoyo. Vean esos videos. Aprendan. Y cualquier cosa me lo dejan saber en la descripción. Que yo respondo inmediatamente. Vamos a ver. Estaremos rifando. Ok. Ok. Bien. Estaremos sorteando un análisis gratis. Chicos. Totalmente gratis. No lo mismo es gratis como quiera. Porque yo lo hago. Yo analizo. Le hago muchísimo análisis a muchos jugadores. Para analizar sus cuentas. Se encuentran en el o bajo. Le puedo dar consejos de cómo mejorar. Suelo. Y ese tipo de cosas. Eso es importante saberlo. Bien. Bien. Miren. Miren eso. Ya que está suelta. También se armó la bailarina. Excelente ítem. Tiene mucho daño. Y mucha velocidad de ataque. Ustedes saben que la velocidad de ataque le favorece mucho a Bane. Favorece mucho. Campeones como Bane. Cristana. Y la velocidad de ataque es esencial. Bien. Está activando el macro. Ya que tiene mucha ventaja. Está tratando de snowballear las otras líneas. Bien. Ahí viene Karim. Acá Karim lo pega. Toma. Uy Karim. Error. Tenía que hacer ese ulti para tu base. Qué flachoso. Se posicionó muy bien. Para que no aparecen bien. Le pega. Está pegando los monstruos para llenarse chicos. La matan como quieran. Bien la Irelia. Se llevó mil esa Irelia. Se llevó mil de oro. Wow. Miren. Se armó la guinzo completa. De verdad que sí. La guinzo completica chicos. De verdad que ya está bien. Cuando salga de ahí va a estar imparable. Siempre delen a tabular. Delen a tabular de su teclado. Y miren la itemización. Del enemigo. Viendo la itemización del enemigo. Usted puede saber. Con quién puede competir. A quién puede matar. Porque tú dices. Bueno ese tiene menos item que yo. Yo lo mato. Tiene menos nivel también. Y yo lo mato. Ustedes ven el nivel. Y ven todas las cosas. Recuerden que ustedes le llevan nivel. Le llevan item a una gente. Usted puede snowbolear un juego usted solo. Bien. Va por el rojo. Excelente. Está haciendo esto para seguir subiendo el nivel chicos. Es para seguir subiendo el nivel. Miren le lleva prácticamente tres niveles al Draven enemigo. Y ya. Ya. Porque miren. Miren le lleva. Nada más el Jack tiene el mismo nivel que ella. Eso es lo que está buscando. Busca el nivel 12. Creo que lo carga aquí. Con este canon. No le va a faltar creo. Si le falta un poquito. Está buscando el nivel 12 chicos. Porque ustedes saben que Vayne. Es un campeón que en late game. Cuando ya tiene todos sus niveles. Aumentan. Tienen mucho aumento de daño. Mucho escalado de daño. Bien. Imagínense una Vayne así. Como está la misma. Nivel 11. Con todos esos items. Ya. Yo creo que. De verdad la para. Y miren. Se va el Monrarduin. Es para que no le hagan daño. Para que si de ella no le haga daño. Porque ella tiene mucha ventaja. Tiene el itemizado. Para armarse un Rambuin ahí. Completarse el Rambuin. Bien. Pega. 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 Va a tumbar el inhibidor. Está muy profundo ese Draven allá abajo. Creo que no lo llegan a cazar. Yo creo que si hace el recall. Él se escapa. Si lo mejor es irse. Ya se completa el Rambuin ahí. Y cuando tienes todos esos campeones. A ver. Bien. Aquí iniciaron esta gente. Bien. Bien. Ok. Se lleva a la Irelia. Y también se llevó al Rakan. Perfecto. Pero van a cerrar ahora aquí. Van a cerrar. No. Se van ahí. Se van ahí. Bien chicos. Ustedes ven todos esos campeones AD. Como Jax. Ekarim. Irelia. Draven. O sea. Un Rambuin de que hay de maravilla. Miren. Se le muestra Rambuin. Además que la activa del Rambuin. Ralentiza al enemigo. Los ralentiza. Y eso le ayuda muchísimo. Le ayuda muchísimo a Vayne. Ya que no lo alcanza. Eso es importante saber. Bien. Van a ir por la línea del bote. Están yendo. Quieren cerrar la partida. Ayudándolo. A ver. Están casi cerrando la partida. Lanzan Geraldo. De verdad que están jugando un juego prácticamente perfecto chicos. Pero. No te desanimes si te encuentras en una liga baja. Recuerden que. League of Legends es un proceso. Es un juego muy muy complejo. Hay que saber muchas cosas. Y más en el rol de AD Carry. Irás aprendiendo poco a poco. Viendo estos videos. Tírate todos los videos que tú puedas. No importa que no sean de tu campeón. Así. Adquieres conocimientos. Y empiezas a conocer los demás campeones. Por si te salen en contra. Ya tú sabes lo que haces. Bien. Pero dedícate siempre a jugar un solo campeón. Y también suscríbete al canal. Y se da la campanita. Muy importante. Bien. Bien. Perfecto. Perfecto. Van cerrando aquí esta partida chicos. Miren el daño. Dios mío. Ya. Esto es humillación ya. Esto es humillación. Wow. Lo que quita. Lo que quita la base. Ok. Uh. Tenía un conómetro. Bien. Perfecto. 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 Excelente chicos. Hasta aquí. Y hasta la próxima.